Miren, yo no quiero ser una virtud de mi estilo de trabajo, pero ciertamente la experiencia, la vida me ha enseñado que nada puede superar el método de estar en constante relación con los hechos, de estar en constante relación con los problemas, de estar en constante relación con el pueblo, porque es el manantial más inagotable de información, de conocimiento, de sabiduría, de incluso sentimientos revolucionarios. Bueno, están marchando demasiado mal los transportes. Tenemos días, ya hay dos, y tenemos días y no tenemos ni hijos. Es el único problema. Óigame, usted verá que no le van a poder quitar después las boguitas. O tengan una carretera por aquí.